Hacienda de tierra blanca José Francisco era el nombre de aquel rico apotentado Igual robaba un caballo que una punta de ganado Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito Peleó con cinco rurales a tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho no era posible escapar Hijo, sálvame si puedes, la sangre me quiere ahogar Me quedan cinco en la carga y dos en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro antes de que se muriera Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios Mataron a los mendotas, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento Lo que le robe a los ricos no llega ni al 10% Mataron a los mendotas, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola Música Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Música Hasta aparecen tus ojitos en el cielo Música Eres más linda que un cabello de primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Música Con tus ojitos que parecen dos luceros Música Y tu boquita es el color de la cereza Música En mi delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un cabello de primavera Música 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 Y siento cosas que jamás sentí por otras Música Hasta dormido si te miro se me antoja Música Música Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música Música Hay en el fondo de tu piel corazoncito Música Que me dejaras que te hiciera un cariñito Música Y que me dieras de tu amor solo un poquito Música Eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Música En mi delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un cabello de primavera Música 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 Voy a presentarte mi humilde pradera Música Unido porjado dentro mezquita Música Música Entre las espinas de una nopalera Mis sueños dorados se han de realizar Música Música Estoy en mi tierra estado de guerrero Música Música Vengo a saludarte con fina atención Música Música Después de que sepas que soy quien te quiero Me darás entonces la contestación Música 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 De veras Lupita por Dios que eres chula Y eres todo un tipo preciosa mujer Música Música De rayo tus ojos labios de coral Música Música Tus risos dorados brillan sobre el valle Mereces tú tienes la corona real Música 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 Si tal vez mañana soy correspondido Música Ya nada a la vida le puedo pedir Música Música El día que en tus brazos me sienta dormido Voy a creer que nunca me voy a morir Música Música Y si no me quieren por equis motivos Música También es bonita la conformidad Música Espero siquiera que seamos amigos Poniendo en tu mano mi eterna amistad Música Música Pero si comprendes que de veras te amo Me darás tus besos llegada a su vez Música Música Por mientras la dueña de mi amor te llamo Tú sabrás lo que haces conmigo después Música 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 Pero antes perdona mi salutación Música Música Desgraciadamente sin más ya no vuelvo Yo dejo a tu nombre Música Mi humilde canción Música 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 Bajo el astro del cielo se miren las trobenos Un miércoles temprano Al desmontar el alba Música El año ochenta y nueve Llegan tristes recuerdos En el mes de noviembre Quise por la mañana Música Cuando los hermanos viejos Más tranquilos... Música Música Era Capetra Guaya Eran las elecciones El H. Ayuntamiento, su personal cambiaba En Istepe Guerrero había nacido un hombre Era Inocencio Diego, candidato se lanzaba A diputado suplente, su categoría llegaba Venían de su regreso, de Caldejón de Apastla Le dice a sus hermanos, el triunfo se ganó También Panuncio Hernández, de Liris se viajaba Allá en los ranchos nuevos, con ellos se encontró La muerte se acercaba, nadie la presintió El fin de esa campaña, era el que aquí solgó Inocencio y Panuncio habían de presenciar Pero no sospecharon de Abundi y Pedro Flores También había su reza que los fuera a entregar En manos de asesinos, nadie logró escapar Prociguieron su viaje, rumbo hacia Tianti y Sol Un carro americano, fue en el que conducía Cruzando amantes grandes, no estaba la esperada Señores que tristeza, se registra ese día Cuatro hombres ya sin vida, igual en el que en agonía Aquel que aplomo mata, sin duda aplomo muere Así se encuentra escrito, de eso sí estoy seguro Abundi y Pedro Flores, que siempre lo recuerden Que de lo escrito escrito, no lo cambia ninguno También a León su reza, le tocará su turno Los viejos eran hombres, de valor y provecho Por eso esos cobardes, miedo que les tenías Cuando ellos tenían armas, se los digo derecho Perros que les nadaran, de plano que no había Como iban indefensos, perdieron ese día En Alta Petla Guaya, los sienten sus amigos Don Francisco Fabián, Rogelio con su gente También Virginia Hernández, y Adauto Cervantes Con Salvador, Portallo y Fermín Estalante Sienten haber perdido, rayos de buena sangre En fin ya me despido, adiós Panuncio Hernández Inocencio y Crisóforo, Juan Erick y Concepción Fueron buenos amigos, nunca fueron cobardes Con rosas y laureles, unimos su panteón Su nombre que he descrito, en la historia con honor Voy a cantar un corrido, de un caso que sucedió Allá en Cacalo Guerrero, una tragedia pasó Murió Francisco Labuya, un primo lo asesinó Era un narcotraficante, de esos gallitos muy finos Cargaba de ese guerrero, de sus pueblos conocidos Iba pa' Estados Unidos, Houston era su destino A él le gustaban los bailes Las parrandas y los toros Traía su camioneta, del año 91 Le llamaban la chispita, no le igualaban ninguno Andaba mal con la ley, hombre muy trabajador Paseaba por todas partes, demostrando su valor A nadie le quitó nada, lo mejor se lleva Dios Ahora todos tus amigos, siempre te recordarán Cantándote este corrido, con respeto y con afán Ya les cantamos la historia, que todos ya lo sabrán Año del 91 Fecha 16 de octubre Toditos tus familiares, rezan por tiempos descanses Tu esposa y tu papá, gocen de Dios para siempre Música Música Está cerrada la casa que tú dejaste una vez Música Porque creas un palacio, te buscaste un hombre rico Para que quieres volver Música Mi amor no fue suficiente, para hacerte muy feliz Música Siento tristeza decirte, que está cerrada la casa Pero no vas para ti Música En esta casa hay calor, en esta casa hay amor Y una muy buena mujer Y una muy buena mujer Y parece que voy pa' Texas coño chico Música 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 Burlado fue mi cariño, creo que lo has de recordar Música Te fuiste y dejaste el nido, vete y sigue tu camino No vayas a regresar Música Porque soy pobre, muy pobre Vienes a que te perdone, que te puedo perdonar Música Música Mi vida sigue su curso, y la tuya por igual Música Son dos vidas vipentes, ella nos marcó el destino, que así habían de terminar Música Siento tristeza decirte, que está cerrada la casa Alguien ya está en tu lugar Música 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 Querido público rendido te suplico Música Aquí te traigo un triste noticiero cruel Música Se trata del comandante Chico Galindo Música Música Se fue del mundo para no volverlo a ver Música 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 El comandante fue un hombre muy respetado Música Música Y aquella fama se regó por donde quiera Música Música Pero la barca lo llevó a un destino artero Música Y en los tecidos se virtió cuadrilla nueva Música 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 Un miserable trago provocó esas muertes Música Música Aquel diadrástico que fue tan señalado Música Música Golpeó a Agustín Chico Galindo ya inconsciente Música Música En aquel día que juntos andaban tomando Música Al burro al ver que estaban golpeando a su padre Música Música Al comandante le dijo ahora nos matamos Música Música Trayendo el rifle y le dispara al comandante Música Música Chico Galindo luego lo atendió a balazo Música Todas las balas disparadas por la super Música Música Ninguna de ellas al blanco fueron a dar Música Música El comandante brincó y se paró en la cerca Música Y un balazo lo atravesó a su rival Música Música Como sin tiro se encontraba que ya supe Música Música Agonizándose le aventó a su rival Música Música Y con fiereza con rencor y con talento Música 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 Con aquel ánimo queriendo emparejar Música 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 Falló su fuerza y poco a poco fue cayendo Música 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 Y con la super trataba de acribillarlo Música Música Así murió de monstruo ser hombre cabal Música Música Hijo querido y se abrazaba del cajón Música Música Aquella sangre fue vengada antes del año Música 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 Cuadrilla nueva me atestiga con honor Música 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 Una noche serena y oscura Música Música Cuando en silencio nos dimos la mano Música Música Cuando en silencio juramos amarnos Música Música De testigo pusimos adiós Música 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 Las estrellas el sol y la luna Música 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 Son testigos que fuiste mi amada Música Música Hoy que vuelvo te encuentro casada Música Música Ay que suerte infeliz me tocó Música Música Soy casado y amarte no puedo Música 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 Porque así lo dispuso a la ley Música 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 Quiero serle constante a mi esposa Música 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 Quiero serle constante a mi esposa Música 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 Cuando estés en los brazos de otro vez Música Música Y te creas la más sol sentida Música Espero en Dios que te mantén dormida Música Música Por infame y traidora mujer Música 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 Voy a cantar estos versos Si quiera pa' recordar Música Música De la muerte de un amigo Muy buena carta a cabal Su nombre es José Reynoso Nadie lo puede olvidar Música 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 Nacido y criado en el pueblo En lugar del Tikimí Música 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 Se vino a Tlaco Tepe Con su familia a vivir Como era trabajador Hay cambio su porvenir Música Como era hombre muy sincero Mucha gente lo estimaba Música Música En Chichintepe y en Huautla Y en Tepehuaje espaciaba En Chapultepe y la venta Mucha gente lo apreciaba Música Música Fecha veintiuno de Julio Música 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 Lo quisiera recordar Música Música Él salió en su camioneta Iba un dinero a cobrar Sin saber que aquel cobarde Ya lo pensaba matar Música 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 Cose no era muy valiente Pero tampoco cobarde Música Música Si el traidor le hubiera hablado También iba a contestarle Tal vez le tenía miedo Pues no dudó en dispararle Música Música A toditos mis amigos Yo les digo y les recuerdo Música Que en el tiempo en que vivimos Ya no hay amigos sinceros Si alguien dice ser tu amigo Resulta el más traicionero Música Música En Tlacotepe guerrero Con sus amigos paseaba Música Música En Chilpancingo y iguala Y en Acapulco él andaba El dinero y las mujeres Son los vicios que él portaba Música Música El año del dos mil dos Tristes recuerdos dejaste Música Tus familiares y amigos Nunca podrán olvidarte Música Hermanos, hijos y esposas Al panteón van a llorarte Música Música Adiós mi esposa y mis hijos Música Música Y el lugar donde nací Música Música Adiós hermanos queridos Nunca se olviden de mí Música 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 Mujer ingrata Que por el mundo Tú vas buscando Tu nuevo amor Música Música Pero en la vida Voy a perderte Porque tú fuiste Un falso amor Música Ya no te ruego Ya no te lloro Al fin y al cabo Yo sé querer Música Música El mundo es grande Y en esta vida No ha de faltar Que él me sepa querer Música Música Si por desgracia Volviera a verte Yo te suplico No vuelvas más Música Música Pues mi cariño No te convino Pues no prefiero Volverte a amar Música Música Ya no te ruego Ya no te lloro Al fin y al cabo Yo sé querer Música Música El mundo es grande Y en esta vida No ha de faltar Quien me sepa querer Música 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 Y solo Dios Y solo su mar De mil montañas Y río Carreteras Y Felicidades, presente, tíngalo amigo, en la carretera rubio, la lindo con Dios se ha ido. Y alegre de corazón, como todos sus hermanos, en piña, piña, señor, con gusto se haya calado, pero él no se imaginaba, su destino habría llegado. Nueve de marzo la fecha de aquel fatal accidente, llega a la ciudad del Cuauhtémoc, ya lo llevaba en su mente, en su cuatrocientos rojos. Su novia estuvo presente. Y le bloquearon su carril, todo pasó entre un segundo, salió de la carretera. La troca quedó ella a nudos, hielo con fuenteos que al río, ni tiempo de pensar todo. Dos petres inolvidables, el mero estado grande, Dios se llevó una montaña, quejando a muchos pesares, le recordamos la litro. Bendiciones de tu madre.